Música Música Mirar hacia atrás, ya pasa en esa cara Que tú no puedes verte, y partíte la cabeza No te visitarás, hasta de pronto secar Si te he hecho daño, perdóname Si a la mano te pido, perdóname Si te he hecho daño, perdóname Si a la mano te pido, perdóname Si te he hecho daño, perdóname Si te he hecho daño, perdóname Dura sangre es soledad, dura sangre es tristeza Mi silencio, mi miedo, pero también el fuego Si te he hecho daño, perdóname Si a la mano te pido, perdóname Si te he hecho daño, perdóname Si a la mano te pido, perdóname Si te he hecho daño, perdóname Si a la mano te pido, 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 perdóname ¡Gracias! 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 ¡Gracias!